qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a repasar las principales noticias del mundo cripto hoy día 19 de septiembre vamos a ver qué se cuece en el mercado y qué podemos esperar del día de hoy así que arrancamos ya con esta noticia donde la titulamos historias cripto un enigmático comerciante ganó 300 mil dólares operando con tokens poco conocidos y es que lo cierto es que no siempre se tiene que ganar dinero con las principales criptos que todo el mundo conoce y todo el mundo puede tener en sus wallets sino que hay algunos tokens de los que se puede especular y sacar rentabilidades extremadamente jugosas lo cierto es que tras 19 días de actividad una billetera con 5 mil dólares en operaciones logró ganar más de 300 mil en transacciones de alto riesgo esta es una anécdota donde la suerte jugó a favor del operador ya que este tipo de movidas implican la posibilidad de perderlo todo en el intento así que obviamente esto no es un consejo en plan apostar a lo loco jugarla en token super volátiles es simplemente de que es otra forma adicional que se puede coger un parcialmente un porcentaje de tu cartera para inversiones de alto riesgo y que si salen bien obviamente te pueden multiplicar por mucho pero que obviamente hay que tenerlo en cuenta de que también se puede perder absolutamente todo así que nada esto es una anécdota como pasar de 5 mil dólares a 300 mil dólares es posible pero como digo alto riesgo comisionada la comisionada de la SEC Hester Peirce espero decirlo bien que tiene un nombre un poco peculiar pide a empresas cripto no renunciar a eeuu la funcionaria considera que el país es un espacio positivo para el desarrollo del sector cripto y cree que el caos regulatorio eventualmente pasará cuando la SEC adopte una postura diferente hacia estos activos comisionada de la SEC Hester Peirce se pronunció sobre la situación regulatoria en eeuu considera que eeuu es un escenario importante para construir el sector cripto y pese al caos regulatorio que actualmente existe pide a las empresas y proyectos que no renuncien a eeuu porque entiende que en algún momento esto va a cambiar y va a ser un punto muy importante para construir cositas allí a los eeuu propuesta de ley cripto de elisabeth warren recibe apoyo de senadores en eeuu seguimos con eeuu al menos unos nueve senadores a manifestar han manifestado su respaldo a la iniciativa propuesta por elisabeth warren con la cual desea establecer más controles al uso y comercialización de criptomonedas en territorio estadounidense el proyecto de ley de la senadora warren gana terreno entre los legisladores al menos otros nueve senadores respaldan su iniciativa legal su proyecto desea evitar que las criptomonedas se den para delitos de naturaleza financiera así que obviamente warren es una de las legisladoras más críticas con respecto al sector cripto no quiere que se utilice esto para cometer delitos cometer fraude y cometer cosas pero bueno intenta hacer un tipo de ley que pueda ser interesante para todos regulador de nueva york implementarán normas más estrictas al sector de criptomonedas como veis hoy todo va alineado a que en eeuu pues hay mucho problema con el tema de regulaciones de leyes hay mucho run run en este sentido con el sector cripto y eeuu al respecto hizo un breve resumen del trabajo que viene realizando para regular a estos activos y presentó algunas consideraciones sobre el nuevo conjunto de reglas que próximamente entrarán en vigencia implementarán nuevas reglas para las empresas que operen con criptomonedas hay especial énfasis en relación a las criptomonedas con las que se podrá realizar operaciones y habrá consideraciones para la inclusión y o exclusión de monedas digitales en productos y servicios y dejando un poco de lado todo el tema de regulaciones eeuu volvemos a una noticia un poco más diferente y es que hat 8 un minero de bitcoin con casi 10.000 bitcoins en su poder se fusionará con usbt hut 8 corporación corp tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores mineros de bitcoin en todo el continente pero el acuerdo aún no está finalizado y con esto llegamos a la predicción del precio de bitcoin que sé que mucha gente le interesa esto posible impacto de la decisión de la fed sobre las tasas de interés la mayoría de los inversores creen en el aumento del precio de bitcoin en análisis técnico del gráfico de bitcoin da señales positivas y la trayectoria de bitcoin puede estar determinada por la decisión sobre las tasas de interés por parte de la fed así que habrá que estar nuevamente muy atento a ver exactamente qué son las noticias o novedades que nos pueden dar y que puede repercutir obviamente en el precio y con esto vamos a ver cómo se encuentra el mercado hoy como veis un panorama bastante 50 50 50 por ciento de las principales criptomonedas teniendo una pequeña subida nada muy destacable subidas entre el 0,5 y el 2 3 por ciento es decir bastante estable todo y también algunas criptomonedas que están bajando también muy similar unas caídas entre el 0,5 por ciento y caídas hasta el 3 por ciento aproximadamente obviamente como estáis viendo en pantalla hay una que rompe esta norma que sería rlb que está cayendo casi un 9 por ciento pero por el resto como digo jornada muy tranquila muy estable un leve movimiento en el precio de las cripto ya sea hacia arriba o hacia abajo pero vamos todo sigue prácticamente igual que en el día de ayer y esto obviamente se refleja y se ve muy claramente en los índices criptomonedas de miedo y codicia como estáis viendo en el día de ayer estábamos en los 46 puntos que significa que estamos en miedo pero llegando a una zona de equilibrio entre el miedo y la codicia y hoy estamos exactamente igual en esos mismos 46 puntos por lo tanto aunque bitcoin haya subido bajado 1 2 0,5 por ciento el programa es el mismo el sentimiento es el mismo y la gente se encuentra exactamente igual en ese equilibrio de ver si realmente estamos ante una confirmación de que seguimos en tendencia bajista y por lo tanto los precios pueden alcanzar niveles inferiores como muchos indican de hasta los 15 16 mil dólares por precio unitario en bitcoin lo cual obviamente pues haría que nuestro índice cayera repentinamente y tuviera un impacto negativo o bien que confirmemos que hemos hecho un pequeño rebote que rompemos la tendencia bajista y que podemos ir hacia nuevos niveles positivos en bitcoin obviamente un nivel interesante sería volver a recuperar los 300 mil dólares por precio unitario en bitcoin eso obviamente haría superar la barrera de los 50 puntos de miedo y codicia instruir y situaría el entorno y la situación del criptomercado en un punto más positivo o ligeramente más positivo del que nos encontramos en estos momentos como digo es siempre es súper importante ver los anuncios de la fe del tipo de los intereses como va un poquito avanzado todo el tema de la regulación de eeuu el tema de los 7 efe de bitcoin hay que ver todas estas noticias para hacer un poquito y entender cuál va a ser el movimiento más próximo o más cercano diga lo que te diga cualquier persona nadie lo puede saber al 100% así que hay que estar preparado para todo para que de los 26 27 mil dólares que tenemos actualmente pueda caer a los 16 mil dólares como que pueda subir por encima de los 30 mil dólares hay que tener todos esos escenarios en mente hay que estar protegido hay que tener estrategias tanto de caída como de subida y entonces estaremos bien porque al final aquí estamos para ganar dinero así que esto es todo por mi parte un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima